¿Qué pasa, cariño? Date prisa, ¿quieres? Hola, Sara. Ethan, te busqué tu niñera. Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal? Disfrazado para el baile de graduación. Lindo traje. Tipo Miami Vice. Elegante. Alto ahí. ¡Guau! Cuidado. A mi esposa le pareció divertido usar lo mismo que en nuestro baile. Es un gran detalle que sean los chaperones de los adultos en el baile. Ah, el baile de los adultos. Comprendo. Ya lo entendí. Ok, ¿quién quiere festejar? ¿Abuela? ¿Te ves... ¿Elegante? Gracias, cariño. ¿Te ves algo sorprendido, cielo? ¿Una abuela no puede tener estilo? No tengo ni idea de cómo contestar a eso. ¿Ya estoy? ¿Qué tal quedé? Este es el mismo vestido que usé en mi baile de graduación. Es algo ochentero, ¿no lo crees? Pues sí, lo sé. Ese es el punto. Mamá, debió ser lindo hace 30 años. Sí, la abuela debería usar su guardarropa. Ok, me voy a cambiar. ¡Ay, no! No quiero perderme la votación para Reina. Soy favorita 3 a 1. ¡Entremos en acción, chicos! Ok. ¿Me veo bien? Sí, sí. Que se diviertan. Ok. El jacuzzi del tiempo empieza en dos minutos exactamente. Traeré las bebidas. Yo las palomitas. ¿Me puedo dormir tarde? Sí, prometes no decirle a tus padres que te dejé ver la película. Hecha. ¡Oye, ese es mi lugar! ¿Qué? Siempre me siento junto a Ethan. Oh, entiendo. Ustedes se quieren... besar. Claro que no. Sueñas. Besar es la última cosa que quiero hacer ahora. Bueno, no... No es que sea lo último en el mundo. ¡Adelante! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? Tengo que practicar mis aterrizajes. ¿Rory? ¡No! 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 Se transportaron a los ochenta. Los calentadores están de moda. Sigue mi parte favorita. Solo hay estática. ¿Cómo lo sabes? Porque va a noventa y dos minutos. Conoce la película de memoria. Eso es muy patético. Estoy muy aburrido. Oye, si no hubieras arruinado la antena satelital, estaríamos disfrutando el jacuzzi del tiempo justo ahora. ¿Crees que la abuela se esté besando con su novio ahora? ¡Jane! ¡Por favor! ¿No tienes cartas? Mis papás en el sótano tienen juegos de mesa. A ver, está la aldea de aritmética. Muchas operaciones. ¿Qué es eso? No, es ortografía. ¿Hay algo que sea no educativo, tal vez? ¡Oh, miren! Convoca espíritus. Haz una sesión espiritista con el más allá. ¡Eso es todo! Busquemos nenas del más allá. ¿Qué es una sesión? Es un ritual enfocado a contactar espíritus. ¿Espíritus de muertos? Eso me da escalofríos. Creí que estaban prohibidos. Este es realmente viejo. No hay que meternos con eso. ¿Qué importa? Es un juego de mesa. Lo que me asusta es lo que representa. ¡Ay, cálmate! ¿Sólo un juego y ya? ¿O te asusta? Sí, soy gallina. Jane y yo jugaremos a la moda. No hagan desorden. Vaya, ya tiene que relajarse más. Bueno, ¿qué dicen, nenas? ¿Quieren acción sobrenatural? ¿Las toallas de cocina en verdad son necesarias? ¿Quieres que funcione o no? Bien. Hice esto en una pijamada. Todo el mundo, dos dedos, en sus respectivas esquinas. Ahora, lo que hace falta es llamar a un espíritu y hablarle. Sarah tiene razón. No creo que debamos meternos con esto. No sabemos quién o qué está en lo etéreo. Escucha. Nos juntamos con vampiros. Hemos derrotado zombies. Talamos un árbol embrujado hace un mes. ¿Qué hará una voz del más allá? Muy cierto. Pero hay que leer las instrucciones. Bien, mami. Ok. Regla número uno. Jamás juegue solo. Regla número dos. Siempre termina la sesión diciendo adiós y esperando a que el espíritu abandone la tabla. Regla número tres. No quiten los dedos de la tabla hasta que el espíritu se vaya totalmente. De no hacerlo, habría catastróficos resultados. Oh. ¿Catastróficos resultados? Benny, por favor. Esto es serio. ¿Qué? Está bien. Ok. Regla número cuatro. Jamás pregunte si hay alguien ahí que quiera hablarles. Una invitación tan abierta suele atraer a entidades malignas. ¿Hecho? Excelente. Escuchen. Yo inicio. Muy bien. Oh, gran tabla espiritista. ¿Hay alguna espíritu cariñosa, de preferencia linda, que quiera juntarse con nosotros? ¡Sí! ¡De lujo! ¿Ahora qué? Hazle una pregunta. Claro. ¿Eres una chica espíritu? No. ¡Oh, sí! Chica linda, excelente. ¿El mundo se acabará en el 2012, como los mayas lo predijeron? ¡Ay, no! Ya que tendré que estudiar para mis exámenes finales. ¿Existe vida inteligente en otros planetas? ¡Ay, no lo sabe! ¿Sabe qué es la fuerza? ¿Ha trascendido el continuo espacio-tiempo? ¿Ha conocido algún Borg? ¿Los tres son nerds? Básicamente, sí. Tengo una. ¿Nosotros tendremos estilo? No. No. ¿Ni siquiera en la universidad? ¿Jamás? Lo siento. Oigan, esto es torpe. Debiste ser linda cuando tenías cuerpo, pero has quedado despedida, chiquita. ¡Ya vete! Adiós. Vamos por un bocadillo. Buena idea. Esperen. Chicos, vuelvan. Está solo, viejo. Aún no hemos hablado con bellezas babilónicas. ¿Qué? Hola. Respondan. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es lo que hiciste? ¡Arigan! ¿Qué estaba haciendo esto? ¡Nada! Dime, que no te pusiste a jugar solo. ¿Estás loco? Creo que hay alguien más aquí. ¿Eres la linda fantasma honesta con la que conversamos anteriormente? No. Eso creí. Ok. Esto es muy raro. Chicos, creo que nos quiere decir algo, pero... no sé qué significa. Tal vez sea otro idioma. Sí, mi idioma maligno. Ok. Sé que no es lindo que un hombre se espante, pero soy un hombre espantado ahora, ¿entienden? Jugaste solo. Rory, es la primera regla. ¡Jamás juegues solo! Ok, ok. ¿Qué hacemos? ¡No sé! ¡Está enloqueciendo! A ver, a ver. Hay que poner todos las manos. Sí, tú empieza. ¿Yo por qué? Es idea tuya. Ok, juntos. A las tres. Uno, dos, tres. Sí. Creo que funcionó. ¿O solo lo agitamos más? Quiere escribir algo. Miren. Fuera manos. Fuera de dónde. ¿De la tabla? Sí, sí, dijo que sí. ¿Qué hacemos? ¡Quiten las manos de la tabla! Ok. Es la regla número dos. No quiten las manos de la tabla, a menos que el fantasma se despida o escapará del reino espiritual. Pero nos ordenó a soltarla. Claro que sí, es un ente del subterráneo que quiere salir. ¿Te refieres al inframundo? ¡Sí, eso! ¿Está en su cuerpo? No está en el mío. Sé que lo sentiría si estuviera en el mío. Yo no me siento diferente. Tal vez no salió de la tabla. Toma eso. Ok. No más sesiones. Jamás. No tengo problemas con... ¡Wow! Hola, Sara. No sé qué se hizo tu niñera, pero le queda. ¿Alguien aquí cree que Sara se ve algo... diferente? ¿Alguien aquí cree que Sara se ve algo... diferente? Nah. Ok. Tal vez tienes algo de razón. Jamás vi a una chica comer así. Sara, ¡admítanselo! Tal como sentesían. Pienso que no es Sara. ¿Piensan lo mismo que yo? El fantasma que escapó de la tabla espiritista. Buscó un cuerpo lindo. Yo no lo culpo. Admítanlo, se ve mucho más divertida. Sí, pero está destrozando mi casa. Ay, no. No, 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 el pastel. Por favor, no. Por favor. Mamá hizo el pastel para su club de lectura. Ella buscó recetas toda la semana. Compréndeme. Tienes estilo. ¿Y Sam? ¿Dónde está Sara? Creo que está poseída por el fantasma del subterráneo. ¡Rudy! Ella no tardará nada. Vino a comer. Tengo que probar ese pastel. ¡Vinny! ¿Qué? No creo que tu mamá se lo dé a sus amigas ahora. Ok. Es todo tuyo. Entiendo. Sara. ¿Sara? ¿Estás ahí? El Luke es Hansara. No, espera. Alto. ¿Sí? Solo pon en su lugar el trofeo. Viejo, es un trofeo de bolos. No. Es el único trofeo que papá ha ganado en la vida. ¡No! Oye, hasta aquí. ¡Se acabó la fiesta! Te ordeno que regreses a la tabla y vuelvas al lugar del que viniste. Grave error. ¡Jane! 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 ¿Estás bien? ¡Jane! ¿Dónde estás, Jane? Está vacío. Oigan. La mejor parte del año ya llegó. Ponte en modo verano. Continúa. Mi niñera es una vampira. En Disney XD. ¿Qué fue esa cosa? Creo que... Algo maligno se apoderó del cuerpo de Sara. Ay, esta fue una mala idea. ¡Les dije que una sesión era mala idea! ¡Esta fue tu idea! Ok, ahora no es momento de señalar culpables, Zizan. Pero, hablando de eso, yo no invité a Gasparín, el fantasma psicótico. ¡Fue un accidente! Escucha, hay que evaluar. Tenemos un fantasma que tomó posesión del cuerpo de una vampira y que atrapó a tu hermanita dentro de tu habitación. Claro, claro. Entonces, solo hay algo que hacer. Buscador de amigos. ¿Qué está haciendo? Está cambiando mi estado. Estoy con mi niñera y mi pijama de Star Trek puesta. ¡Qué pena! Oye. ¡Apto 5! Ok, no nos iremos. Hasta que me devuelvas a mi hermana. ¿Qué es estas cosas? No sé. Esto es muy sucio. Esperen. Es ectoplasma. La manifestación física de energía paranormal. ¡De lujo! Sí, miren esto. Es una aplicación que descargué para detectar actividad paranormal. ¡Wow! Estoy recibiendo señales altas. Ok. Bueno, ya me tengo que ir. ¡No! Tenemos que pensar esto. ¿Qué harían los cazafantasmas? Ellos usaron rayos de protones para atrapar fantasmas en su contenedor. ¿Y algo de eso tenemos? No. Lo único que succiona es la aspiradora. Papá tiene un compresor que funciona en reversa. Pero nada contendría a un espíritu tan inquieto. Bueno, se dé algo que puede succionar espíritus y atraparlos. Cuando succionemos el alma, necesitamos dónde contenerlo. ¿El cubile ánimos? ¿En serio? Esta de verdad es una mala idea. Si la sesión fue mala, esto es una realmente pésima y mala idea. ¿Nos ayudarás a cavar o no? ¿Estás seguro de que debemos hacerlo? ¿Pero qué? ¿Es mi cubo Borg? ¡No! ¡Espera! ¿Mi proyector de estrellas? ¡Eso fue un regalo! ¡Espero que no arroje mi robot volador de edición limitada! ¡Cava! ¡Adelante! Robot volador edición limitada. ¡Ok! ¡Ya no arrojes mis cosas! Oye, Ethan, ¿por qué me enviaste tu foto de bebé desnudo? ¡Le envío esto a toda la escuela! ¿Eso quieres? ¡Es la guerra! Bien, asegura el cubile ánimos. Excelente. Recuperemos a tu hermana. Eso es. Enciéndelo. Otra vez. ¿Revisaste el combustible? Sí, lo revisé. Ya te lo dije dos veces. Está completo. Tal vez tus empalmes para los tubos no funcionan. No, ya empezaste. ¿Todo lo que hago yo es defectuoso y lo que haces tú es oro? Oye, no me gusta tu tono. No me digas. Sí, te digo. Siempre estás a la defensiva cuando algo... ¿Defensiva? Sí. ¿Defensiva? ¿Lo vas a sacar ahora? ¡Claro! ¡Oigan! Intentaron el interruptor de encendido. ¡Bien hecho! Ya está. Vamos por el fantasma. Oye, me gusta cómo decoraste el lugar. Son una especie de símbolos malignos. ¿Está mal que aún crea que es linda? Oye, vas a devolverme a mi hermana y a entrar a la tabla, ¿o si no? Oh, si no... Si no, lo arreglaremos al viejo estilo Whitechapel. ¡Sí! ¡Así se habla! ¡Voscan no niyugomihitan en Hope! Bueno, linda o no, enséñala a esta fantasma. Sí, enséñala. ¡Jane! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, sed de la noche! ¡Entra en este compresor! ¡No pares, Gidardo! ¡Sí! ¡Ahí tienes! ¡No regreses a mi casa! ¡Exacto! ¡Au, mi cabeza! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Fue culpa de Rory! ¡Oigan, escuché eso! ¡Hola, papás! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal el baile de graduación? Bueno, fue algo más lento de lo que recordaba. ¿Y la abuela? El capitán del equipo de bolos la llevó al Palacio de la Comida al bufete medianoche. No sé de dónde saque energía. Voy a dormir. Te veo ya. Ok. Oye, escuché que eres el nuevo presidente del Club de Admiradores de Justin Bieber. ¿Qué? Los padres de Rory estaban en la mesa y me mostraron tu estado en línea. ¿Seguro que quieres patinaje artístico? ¡No! ¡Sigas ya! ¡Gracias! No te preocupes. Ok. Descansa. ¿Justin Bieber? ¿En serio? Yo no fui. ¿Ya lo olvidaste? ¿Te encargaste del cubile, Animus? Sí. Lo escondí muy bien. Esa cosa no nos volverá a molestar. ¡No! ! Esa cosa no nos volverá a molestar. Esa cosa no nos volverá a molestar, ¡Eto Ever! Esa cosa no nos volverá a molestar, ¡ Treatyielle! Gracias por ver el video.